El balance para nosotros es positivo, porque se vive una jornada cívica muy importante, tranquila, sin inconveniente. Bueno, felicitarlo a Pedro por el logro obtenido. Y para nosotros es todo un desafío para seguir trabajando en estas propuestas que tiramos para que la gente las pudiera asumir. Y bueno, vamos a estar luchando, llevando, analizando toda la gestión de gobierno. Para poder acompañar en lo que sea necesario y para proponer alternativas diferentes a la visión que puedan tener ellos. ¿Sacaron menos votos de los que creían? ¿Creían que la gente realmente los podía acompañar más? En la lectura sí, digamos que sacamos menos votos de lo que pensábamos. Pero estamos dentro de un piso que hemos crecido con respecto a las últimas elecciones. Y creo que era una propuesta muy nueva, con muy poco tiempo de trabajo. Mucha gente no me conocía a mí o no conocía al grupo. Y no pudimos competir con el aparato de los tres partidos políticos. Que prendías la televisión, abrías Facebook y aparecían la cara de ellos. Es decir, nosotros económicamente fuimos muy austeros en el tema de trabajo. Pero bueno, esto nos deja de enseñanza de que tenemos que seguir trabajando de esta forma y hacernos conocer más en el resto de la sociedad a partir de los trabajos que podamos hacer con respecto a lo que planteamos en la plataforma. O sea, muchas veces los partidos terminan la elección, apagan la luz y cada uno a su caso. ¿Ustedes no quieren hacer eso y quieren seguir trabajando? No, te digo más. Anoche, bueno, el domingo vinieron Martín y Nora que nos acompañaron en este último tiempo. Charlaron con nosotros, con toda la militancia. Una arenga muy, muy linda. Y nosotros ya nos reunimos anoche para hacer una evaluación y empezar a trabajar. La primera búsqueda que tenemos que hacer es un lugar para poder tener un local. Y bueno, ya hay una serie de temas como para seguir trabajando. Yo ya me estoy poniendo en contacto con la Universidad de Córdoba para ver cómo seguimos con el tema de la problemática ambiental con respecto a la salud y el cáncer. Y bueno, eso lo vamos a ir tirando a medida que lo vayamos realizando o analizando diferentes puntos de vista. Bueno, te agradecemos la nota y me parece que por lo que me decís es una propuesta que va a seguir adelante y que la van a seguir sosteniendo de aquí al futuro. O sea, que no nació para una elección. No, no, no. Esto te lo aseguro que no nació por el momento oportuno de la elección. Nosotros vamos a seguir trabajando pensando en la ciudad de Marcos Juárez, para Marcos Juárez y por Marcos Juárez. No importa quién encabece la lista, no importa quiénes sean las figuras, sí tenemos que pensar en el ciudadano pensando en incluir y poder llevar una mejor calidad de vida a todos los vecinos. Déjame agradecer a nuestros fiscales, a la gente que nos votó por esta hermosa jornada cívica que vivimos y bueno, y decir que desde el lunes que viene, si ya tenemos local, vamos a darlo a conocer a la prensa para que todos los que quieran asomarse, proponer, trabajar con nosotros, las puertas están abiertas. Gracias. 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 Gracias.